Una vez más, el visual de Won Jung es nuevamente objeto de comparación por parte de los internautas coreanos. Esta vez Won Jung fue comparada con Miyeon de G-idol, así porque tienen el mismo estilo y accesorios, por lo que coreanos quedaron sorprendidos por la diferencia de altura y tamaño facial de las idols. El autor mencionó que Won Jung es 10 centímetros más alta que Miyeon, pero la cara de la idol es más pequeña que la de Miyeon, mencionando que Won Jung parece que viene de una especie diferente. Al ver esto, coreanos protestaron diciendo que Miyeon también tiene una cara pequeña, criticando al internauta por compararlas, mencionando que no usara Won Jung para criticar a otros idols, ya que incluso a fans de IVE les gusta a Miyeon. Asimismo pidieron que no reaccionaran ante los trolls, no participando en este tipo de publicaciones, ya que los antifans de Miyeon siempre usan lo mismo, en este caso su físico, para criticarla, creyendo que no hay nada que comparar, ya que las dos tienen caras pequeñas, asimismo que Won Jung solo será criticada por opiniones como estas, aunque algunos estuvieron de acuerdo con la publicación, diciendo que Won Jung siempre se destaca sin importar con quién esté.